Y con este canto, vengo a adorar tu santo nombre, mi amado, aleluya Mi amado Jesús, mi compañero inseparable La confianza de mi vida, es el luz que me fortalece El motivo de mi alma, eres tú, mi amado Jesús Mi compañero inseparable La confianza de mi vida, es el luz que me fortalece El motivo de mi alma, eres tú Te amo Mi Jesús, eres mi fuerza, mi esperanza La única esperanza, es tu amor Incomparable ¿A quién tengo yo? Que en el cielo, mi amigo, mi futuro, mi amor Ha ganado mi existencia Mi esperanza, oh Jesús Mi dueño, eres tú Mi amor Mi amor Jesús Mi compañero inseparable Mi amor Mi amor Eres tú Mi amor 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 Mi amor